No se vale el ejercicio, todo para no agradarte Pero tus actitudes hacia mi eran desagradables Dime por qué jugaste así con mis sentimientos Intoxicándome con tu veneno, disecándome por dentro el corazón Qué dolor no sé, pero tú ya no me quieres Si a otro te prefieres, eso me hiere Aunque tenga que ser fuerte Y duele, duele, duele saber Que a uno no lo ama correctamente La traición sí que duele Me siento destrozado, tú no entiendes Mi corazón ya no late como la primera vez Cupido me engañó, a otro lo flechó No fui yo quien terminó esta relación No fui yo quien terminó este gran amor Te juro yo mi amor que esto me está doliendo Mi corazón se deja la mira por dentro A mi dolor está latiendo Está muriendo, está sufriendo Amor, lo que sentía por ti Ya no te quiero cerca de mí Cómo pude creer en tus mentiras Que tú me amabas, que tú me querías Que yo era tu vida, eso lo decía con hipocresía Cómo pude creer en tus mentiras Cómo pude creer en tus mentiras Que tú me amabas, que tú me querías Que yo era tu vida, eso lo decía Duele, 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 duele Saber que a uno no lo ama Correctamente La traición sí que duele Duele, duele, duele Saber que a uno no lo ama Correctamente La traición sí que duele Duele, duele Saber que tus mentiras Me hacen daño todavía El corazón me destrozó Ay, mi vida me quitó Enamorado, ilusionado Esa mujer me tiene abandonado Enamorado, ilusionado Esa mujer me tiene tratornado Duele, duele, duele Saber que No fui yo quien terminó Duele, duele, duele Saber La relación entre tú y yo Duele, duele, duele Saber Ay, qué dolor Ay, qué dolor Duele, duele, duele Saber Cómo te extraña mi corazón Enamorado, la super leyenda La super leyenda Wilton Kidd Yo fui voy Jajajaja Pruebo El patriarca Nos fuimos La rebelión Subtitulado por Jnkoil